En la clase obrera, en los campesinos, en la gente de los barrios y en nuestra militancia, camaradas, están las fuerzas y están las reservas que nos servirán de combustible para poner en marcha la maquinaria que ha de mover la revolución de nuestro lado. Hoy queremos denunciar que frente a las oposiciones que está asumiendo parte de la oposición, no podemos aquí, por supuesto, generalizar a toda la oposición, pero parte importante de esa oposición que incluso está encabezada por el candidato de la burguesía, donde ha habido ataques a periodistas, donde ha habido elementos lamentables en estos recorridos que realiza el candidato de la burguesía, hoy se mantiene esa agenda. Una agenda que, por supuesto, tiene con la diferencia que se presenta entre el candidato de la revolución y el candidato de la burguesía. En el análisis que ha hecho la derecha, la contrarrevolución, que ha hecho incluso el imperialismo, que tiene que ver directamente con estas acciones, con la planificación de estas acciones, para que sean desarrolladas por estos elementos locales, existe una brecha que requiere de alguna acción o de distintas acciones que produzcan conmoción nacional para tratar de reducir una brecha que se viene abriendo, que viene avanzando, y todo esto es, por supuesto, producto de las políticas sociales que viene desarrollando el gobierno revolucionario. Estos elementos, igualmente, de la derecha venezolana, tienen que ver con acciones ligadas a la derecha internacional, continental y mundial, no es secreto, ya se ha denunciado la creación del Frente Internacional Democrático que preside Álvaro Uribe Vélez, sabemos quién es Álvaro Uribe Vélez, el jefe del paramilitarismo, del narco paramilitarismo colombiano, donde está actuando a nivel internacional como articulador con la derecha continental, incluso, no es secreto, ya se ha visto a través de los medios de comunicación, su articulación con el Partido Popular de España, con José María Aznar y con Rajoy, para que se integren a un frente que ellos han llamado un Frente Democrático Internacional para contener el avance de la izquierda en el continente, encabezada por Hugo Chávez, y por supuesto ahí se nombra a Correa, a Rafael Correa y a Evo Morales. Y entonces, bueno, ante esta amenaza que se da allí en contra de nuestros pueblos, en contra del avance de nuestros pueblos, en contra del avance popular, democrático, porque estos han sido procesos democráticos, procesos donde el pueblo ha tenido una alta participación, procesos donde el pueblo ha sido protagonista y frente a esa situación se pretende crear ese Frente Continental que no es más que un frente para impulsar acciones delincuenciales, acciones paramilitares, acciones de sicariatos contra dirigentes sociales, contra activistas políticos, contra trabajadores y trabajadoras en nuestros países. Denunciamos ese hecho que se viene dando a nivel internacional y desde el Estado de Venezuela, por supuesto, una vez más, reafirmamos la posición y la propuesta que hemos realizado en algunas oportunidades anteriores, en distintas oportunidades, la necesidad de conformar hoy un Frente Continental antiimperialista que aglutine a todos los movimientos, a los partidos, a las organizaciones sociales que tengan como denominador común el elemento del antiimperialismo identificando al enemigo principal de nuestro pueblo que es el imperialismo norteamericano. Así pues, queremos ratificar una vez más, desde el Partido Comunista de Venezuela, hacemos un llamado a las fuerzas democráticas, populares, antiimperialistas a nivel nacional y a nivel continental para conformar este frente y hacerle, por supuesto, resistencia a las amenazas del enemigo principal de nuestro pueblo. Como ustedes saben, esta semana se cumplen 10 años de los sucesos de abril del 2012. 10 años donde en esa oportunidad hubo un intento de los sectores de derecha, de sectores fascistas involucrados en un golpe de Estado contra el pueblo venezolano, contra el gobierno revolucionario que lidera el presidente Hugo Chávez y que, por supuesto, fue rechazado de manera contundente por la gran mayoría del pueblo venezolano. Porque esa agenda que se implementó en esos días de abril y en esos durante esos meses de manera sistemática contra el pueblo venezolano, primero con el paro, luego el golpe, eso es una agenda que hoy no ha sido desechada ni descartada por la oposición venezolana. Este mismo candidato a la burguesía, como todos sabemos y como todos recordamos, fue uno de los activistas con mayor fuerza en esos días de abril. Fue, como recordamos todos, uno de los que dirigió el asedio contra la embajada de la hermana República de Cuba y que hoy igualmente mantiene una agenda violenta. Y lo denunciamos así, en distintas oportunidades, hoy reiteramos esa denuncia, que está dirigida a sectores de la población venezolana para tratar de desestabilizar lo que ha sido un proceso democrático, un proceso pacífico de liberación nacional. Nos llama la atención el hecho de que un sector como de la juventud ha sido, en distintas oportunidades, tocados por actos delincuenciales, como es el caso del asesinato del manager del grupo Caramelo de Cianubro, el atentado contra el cantante Juan Sor. Son elementos dirigidos a un sector, que es el sector juvenil, cuando ellos vienen en reiteradas oportunidades manifestando que la juventud está huyéndole al tema de la violencia y por eso se está yendo del país. Y más nos llama la atención que funcionarios de la policía regional, de donde es gobernador el actual candidato de la burguesía, están implicados en hechos de este tipo, de lo que va desde enero hasta varita. Ha habido 14 acciones y con la de hoy 15, acciones contra funcionarios de embajada. El secuestro del embajador, el asesinato de la hija del cónsul chileno, hoy lo de Costa Rica, tenemos información de un acto delincuencial que se produjo contra la embajada de Siria. Son elementos que están allí. Nosotros no estamos negando que existe un tema difícil y un flagelo que está, por supuesto, atacando a la sociedad venezolana, que es el tema de la violencia. Nosotros no estamos en la inseguridad. Nosotros no estamos, por supuesto, desestimando ni negando de que existe ese elemento en la sociedad venezolana. A nosotros lo que nos llama la atención es que este tipo de hechos esté dirigido hacia sectores, hacia sectores que, por supuesto, pueden tener una resonancia a nivel nacional y a nivel internacional. El hecho de que en el año 2012 hayan ocurrido 14 hechos dirigidos a embajadas o a funcionarios ligados a esas embajadas, a nosotros nos llama la atención. Y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hoy en este año electoral, en esta fase, están dirigidas estas acciones directamente a embajadas y a funcionarios de embajadas? Porque al sector de la juventud existe el problema de la inseguridad. Creemos que hay que atacar ese problema, hay que trabajar en ese problema. se han venido tomando medidas que hoy no se palpan todavía, que hay que venir trabajando. Es un problema estructural, producto de un sistema capitalista que generó una descomposición social, que generó exclusión en materia de educación. Todos esos son problemas que hoy, por supuesto, están presentes las consecuencias de esos problemas y que vemos. Pero nos llama la atención y creo que aquí hay que trabajar en una profunda investigación desde los entes del gobierno, del alto gobierno, para, por supuesto, ir determinando los responsables de estos hechos. En el tema policial, pensamos que se habrá logrado un avance con la creación de la Policía Nacional, con la creación de la Universidad Nacional de la Seguridad, que es un elemento importante. Ahora bien, nosotros sabemos que estos son procesos que no con el solo hecho de constituir un organismo, de decretar o de propulgar una ley, se puede erradicar este producto del desarrollo, de las sociedades, del desarrollo con todo lo que tiene que ver con la educación, con la conciencia de los ciudadanos y ciudadanas, con la inclusión de los sectores que, por supuesto, históricamente han estado excluidos y eso requiere de un proceso de recomposición. En la criminología, estos procesos de descomposición que llevan largos años requieren de un largo proceso que permita la recomposición de la sociedad. Eso, criminológicamente, es así. Y, por supuesto, hoy vemos que para lograr una recomposición social, para erradicar ese flagelo en la sociedad venezolana, se requiere incrementar la educación y este gobierno ha trabajado en el incremento de la educación. Venezuela es el segundo país con la mayor matrícula universitaria en el continente, después de Cuba. O sea, son elementos que nos da el gobierno que da estos números, son organizaciones internacionales, que es la UNESCO, que no es chavista, que da estos elementos, el elemento de los índices de igualdad, las metas del milenio, son elementos que están allí y que organismos internacionales han avalado, la CEPAL, son elementos que están allí, que han avalado a estos organismos internacionales y que, por supuesto, esas son políticas que llevarían a una recomposición de la sociedad venezolana en todos sus aspectos. ¡Gracias!